Soy feliz, soy feliz, vamos que la vida es una fiesta Hola, un abrazo para todos y hoy tenemos un programa que no se puede perder toda la familia Una investigación sobre la explotación infantil, como hay padres que llegan a alquilar a sus hijos Hay un padre aquí, señor director, es impresionante, que hace pasar a su hijo por inválido Le amarra la pierna acá atrás y lo pone con muletas ¿Cuántos casos vemos en los semáforos aquí en el DF de chicos y en todo México y en toda América Que los hacen pedir limón, a vender chicles? Muy bien, pueden ustedes creer que son sus propios padres los que hacen eso Impresionante realmente, las historias que tenemos el día de hoy Y vamos a ver si el público despierta, señores Porque yo me imagino que a ustedes les debe afectar lo que estoy diciendo o no ¡Sí! Muy bien, ¿les afecta o no lo que estoy diciendo? Porque la verdad que yo veo que están todos medio dormidos, ¿qué pasó? ¡No! ¿No han comido? Por favor, señores, vamos a hablar de la explotación infantil Y vamos a ver qué dice Nelly, adelante Siento que he fracasado como madre Lo peor de todo es que mi pareja manda a trabajar a mis hijos y no puedo hacer nada para impedirlo Laura, por favor, te lo suplico, ayúdame a sacar a este vividor de mi casa Y ahí yo no entiendo, por ejemplo Ahí yo no entiendo ¿Qué hace esta señora viniendo a llorar acá? ¿Qué hace viniendo a hacerse la víctima acá? Cuando ella permite que a sus hijos de 7 y 3 años los exploten en la central de Abastos ¿Qué viene a llorar acá? ¿Qué pasa la desgraciada? Adelante Vienen acá a llorar, a hacerse las víctimas Ay, ayúdenme, señorita Laura Cuando ustedes son las causantes de todo esto ¿O no te costaron? ¿No te costaron tus hijos cuando las dieron? ¿Qué te van a costar? Sí me costaron, sí me costaron Por eso vengo a verla, para que me ayude Sí me costaron Precisamente porque me costaron Ya se te murió uno por descuido, ¿no? Sí, yo lo sé Y ahí está la partida de defunción Sí, lo sé ¿De qué se murió esa criatura? De varicela ¿Sí? ¿Cómo se murió de varicela? Nadie muere de varicela Yo sé que no ¿Entonces? ¿Fue un descuido? No ¿Ah, no? ¿De quién fue? Mire, señorita Laura Mi vida ha sido muy... No sé de tu vida ¿Por qué se murió tu hijo? Porque me lo llevé un día Un día me llevé a mi hijo De hecho, bueno... ¿Con varicela? No No tenía, me dijiste que había muerto de varicela No, sí, sí tenía varicela Y sí tenía varicela Ah, ok Simplemente, señorita Laura Que yo me llevo a mi hijo Me la llevo a pasear Ajá Me la llevo a pasear Y regreso O sea, me voy con una amiga Nos vamos a pasear Regreso Y mi amiga empieza a hacer como una carta Entonces agarra y este... Y veo al niño todo manchadito en la cara Y le digo Oye, no manches porque lo pintas Y me dice No, no lo he pintado Y le digo ¿Cómo crees que no? Entonces yo le empiezo a limpiar, a limpiar Y resulta de que no tenía nada Entonces ya para la noche el niño Tenía como temperatura Y yo, o sea, lo vi mal Entonces al otro día yo me lo llevo al doctor Yo me lo llevo al doctor Me lo llevo a... La verdad no tenía dinero Sinceramente no tenía dinero Nadie muere de varicela Nadie muere de varicela Atrás en la pantalla Acá también la tengo Laura Muy bien El niño al final murió por una pulmonía Ok La pulmonía no tiene nada que ver con la varicela Ok La pulmonía no tiene nada que ver con la varicela Muy bien Eso fue un descuido Claro Sí Tú a los 11 años ya estabas acostándote con hombres Claro ¿No? ¿Por qué a los 11 años? ¿Por qué? Porque me salgo de mi casa Ajá Te salgo de mi casa O sea... Mi mamá... Y te vas a vivir con un hombre de 25 años Y a los 13 ya estabas embarazada Sí, así es ¿Verdad? Muy bien ¿Qué pasó con ese hombre? Este... Yo empecé a andar con él Salgo embarazada de él Y de hecho él me dijo desde un principio Que no quería... No quería responsabilidades conmigo Ajá O sea que no... ¿Y qué hace una niña de 11 años? ¿No estaba de tu padre, tu madre? ¿Dónde estaba? Bueno, pues vengo de una familia muy desunida Un padre que toma mucho Que no le interesa a sus hijos Tú te fuiste a los 11 años Y tuviste una primera pareja Luego tienes otra pareja Luego hay... ¿Cuántos hijos tienes en total? Vivos... Vivos tengo tres ¿Y cuántos viven contigo? Dos ¿Y por qué regalaste a tu hija? Tienes un hijo muerto Una hija regalada Y dos hijos de 7 y 3 años Que son explotados por tu marido Y que a una niña de 3 años Pero esto vengo, señorita Laura Para que me ayude Para que ya no los explote A la central Yo vengo Esto vengo A esto vengo precisamente A que me ayude O sea... O sea, a que te ayude Mira, antes... Antes me matan a mí A quitarme un hijo Yo lo sé Yo lo sé Y estoy consciente Yo lo sé Y encima Te metiste con un expresidiario Pero es que en el momento No lo sabía No tengo nada de expresidiario Porque hay gente buena Que cumplió su delito Pero es que en el momento No lo sabía Pero este tipo es un monstruo En el momento no lo sabía Sí Ah, no lo sabía No, no lo sabía Ok, y cuando te enteraste ¿Qué te pasó? Que no lo votaste esa patada Es que lo he querido votar, señorita Laura Ah, bueno No lo he querido votar Yo lo he corrido Yo le he dicho que se largue de mi casa Y no se quiere ir Muy bien De hecho me amenaza de muerte Me amenaza con llevarse a mis hijos Por eso vengo a hablar con usted Para que me ayude a sacarlo de mi casa Ya no lo quiero en mi casa ¿No lo has sido denunciado A comisaría? Porque tengo miedo Tengo miedo Tengo mucho miedo Tengo miedo de que se lleve a mis hijos Tiene mucho miedo Y sin embargo permite Que tus hijos los exploten Pero es que tengo miedo ¿Sabes lo que es una criatura De tres años? Sí, señora ¿Usted sabe lo que es tener miedo? ¿Pero sabe qué? Y estar día a día pensando En lo que te puede pasar O que se lleven a sus hijos Antes muerta Que a mi hijo A una hija mía la toquen Mato si es preciso Por eso vengo a verla Por eso vengo a verla O sea Póngase un minuto en mi lugar No, yo no lo voy a poner en tu lugar Porque yo jamás Jamás permitiría Por un hombre Absolutamente nada Precisamente porque No lo estoy permitiendo No, lo estás permitiendo Lo estás permitiendo ¿Hace cuánto tiempo Que los niños son explotados, Paul? Aproximadamente tres meses Más o menos Muy bien Acá hay una señora Que se quiere llevar a los hijos A tus hijos, ¿verdad? Sí, Lady Que es tu vecina Que pase la vecina Por favor Ella dice que Ella dice que se puede Ocupar de la criatura ¿Verdad? Eso dice ella Buenas tardes Señorita Laura O sea, tú te puedes ocupar De los niños ¿Verdad? Así es, señorita Laura Yo tengo un trabajo Que me da para bien comer Y así mismo puedo atender A los hijos de mi amiga Así te consta Como Edgar Su pareja Maltrata a los niños ¿Verdad? Así es, señorita Laura Somos vecinos Vivimos al lado de todo Me doy cuenta Como los maltrato Y como ella Por irse a trabajar en el bar Los ha descuidado Estás mal Estás mal Estás mal No, no estoy mal No estoy mal Estás mal No estás mal Estás mal Y yo voy a trabajar por ellos Y tú lo sabes Tú sabes toda mi vida Tú sabes toda mi vida Tú lo sabes Con qué intención Te quiero llevar a mis hijos Con intención Con intención Con intención Con intención Con un aliado No, no, no No te lo vas a llevar ¿Eso lo vas a llevar? Me va a ayudar La señorita Laura Porque tú eres una muy mala madre No, estás mal Estás mal Muy bien Edgar Es el causante De todo esto Edgar Tú lo has visto Que maltrata a las criaturas Así es Tú tienes hijos También, ¿verdad? Así es, señorita Laura Tienes una hija de 10 Sí, mi nena, Ana Karen Ella, su papá No la ve tampoco, ¿no? No, señorita Laura Terminamos en buenos términos Pero él por cuestión económica Tú sola sales adelante Así es Y por eso Te da pena a las criaturas ¿Verdad? Claro, señorita Laura Muy bien El monstruo Porque es un monstruo Tenemos unas imágenes impactantes De la central de Abasto El desgraciado está acá ¡Que pase el desgraciado! ¡Adelante! Yo puedo hacer lo que quiera Con mis hijos Por eso Si los mando a trabajar Es para que aprendan A ganarse el pan de cada día Lo que pasa Que mi mujer es un ignorante Es tan bruta ¿No se da cuenta Que es por el bien de los niños? ¿Qué es tú aquí de llorona? Chamaco Ya estuvo tanto juego Vámonos a trabajar En lugar de estar de mensa Y llorando Deberías buscarle trabajo A los niños Para que no anden de vagos Que pase el maldito ¿Qué pasa el desgraciado? 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 ¿Y por qué no trabajas tú con mi caballo? Yo tengo despopacidad. A mí no me dan trabajo, señorita López. ¿Ah, no te dan trabajo? No me dan trabajo. ¿Por qué no te dan trabajo? Porque tengo antecedentes. Ah, un clavo en el brazo. Un clavo en la cabeza lo que tienes. Pero si vas a pedir trabajo, no te dan. ¿Qué te dicen? Y por eso explotas a los niños. No los explotas. ¿Por qué no? Yo quiero que te larguen de mi casa. Yo quiero que te larguen de mi casa. Ya, quiero que te larguen de mi casa. Cállate tú, cállate tú. ¿Por qué me voy a callar? Si estoy defendiendo a mis hijos. ¿Por qué? ¿Por qué no te larguen? ¿Tantas el chismosa? ¿Quién me va a dar el chismosa? ¿En la casa? ¿Cuál chismosa? ¿Cuál chismosa? Bien, la señora viene a defender a sus hijos acá. Ahora. ¿Por qué no nos defendió antes? Que me los dé, señorita López. Que me los dé. Tú me lo dé. Tú me lo dé. No sabes nada. Muy bien. Tú cállate. No hay derecho que un niño trabaje y hay una ley. Y acá en México se res***a. Porque a diferencia de otros países acá hay el DIF. Y el DIF no permite ese tipo de cosas. Por eso. No lo permite. Por eso acá está el abogado. Abran la sala del abogado. Porque hoy te voy a denunciar. No me importa. No me importa. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Eres un desgraciado. ¿Por qué no te largas? Lo que tú estás haciendo es un delito. ¿Quieres macho? Sí, claro. Ay, cállate. Tú no sabes. El señor tiene antecedentes. Tú cállate. Con lo cual es más fácil meterlo preso. Claro, hay que denunciar. Explotar a un niño de tres años, ¿qué pena tiene de cárcel? De dos a seis años de prisión. De dos a seis años de prisión. Vamos a una pausa. Porque esto que ustedes han visto no es nada. Y yo me pongo bestia. Y voy a agarrar a estos hombres. Y van a ver quién soy yo. Porque con mis niños mexicanos no se juegan. Laura, tú estás pendiente de todos. Laura, tú estás pendiente de todos. Laura, no sé. Porque yo quiero, porque yo quiero. Porque yo quiero llevar. Vienes peleando a tus hijos desviadas. No sabes mi el patrón. No. No sabes. No. Si se juntó una beca para defender a tus hijos, ¿dónde están tus hijos? Yo también he sufrido por mis hijos. Ojalá. Yo también. Yo también. Qué mal sobre esta. La que me irá por respeto, por respeto. Bien, se armó un lío aquí en el corte comercial. La verdad que ha sido inmanejable lo que ha pasado acá. Pero acá hay una realidad. Y la realidad es que tú. ¿A dónde vas tú? ¿A dónde vas tú? Ahí ya me voy yo. Por eso ya me he olvidado. ¡Eh! Agárralo. 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 Toda la seguridad afuera, ¿ok? Quédate entre esta participación. ¿Para qué vienes a contar? ¿Para qué te vas? ¿Para qué vienes a contar la vida? Eso es lo que eres. Silencio. Acá nadie sale porque acá está la seguridad y estamos llamando a la policía afuera. O sea que ya caga de ese modo. Muy bien. ¿Por qué tú has permitido? Ahora vienes a llorar y a pegarle. Pero tú eres la que has permitido todo esto. Claro que sí. Yo estoy consciente que he permitido todo esto. Bien, tú dices que tu pasado, ¿qué cosa? Acá todos hemos sufrido de alguna manera. Yo lo sé. Yo sé que toda la gente sufre en algún momento, ¿no? Pero digo, no es justo de que se te juzgue por algo o se te esté juzgando si no sabes. Si no sabes un poquito de lo que uno está sintiendo. ¿Qué puede ser más importante que un hijo en esta vida? Bueno, a ver, señorita. ¿Qué puede ser? ¿Qué pasaría si ustedes de pequeña, a los siete años, no conviven ni con su mamá, ni con su papá? Mucha gente ha pasado esa historia acá. No lo sé, sí. Pero ¿qué es lo que sucede de que tu padre, tú ves cómo golpea a tu mamá, cada rato la están sangrentando? ¿Cuánta gente acá ha vivido eso? No lo han sangrentado, ¿sí? ¿Y el que ha vivido eso dice...? Sí, señorita, Laura, pero lo que usted no sabe es que... Dice, jamás mis hijos pasarán por algo así. Yo lo sé, yo lo sé, precisamente por eso vengo a verla, precisamente por eso vengo a verla, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo vi cómo a mi papá le pegaba hasta que mi mamá ya la verdad ni se acuerda de nosotros. Mi mamá ni está con nosotros, ¿sí? Mi mamá está en Toluca, de hecho yo como dos ocasiones he ido a verla, y de hecho usted llega y... Y la ve y le dice, hola, ¿te acuerdas de mí? ¿Quién eres tú? Perdió la memoria por los golpes en la cabeza. Perdió por los golpes de mi papá. Y usted viera que para mí, no me importa lo que diga, ni me interesa, pero usted sabe lo que es, que usted llegue a su pueblo, pueblo muy humilde, ¿no? Y que vea usted a su mamá y que le diga, oye mamá, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Quién eres? No te conozco. Por eso, justamente por eso, uno defiende con muñeces y dientes a tus hijos. Por eso lo estoy haciendo, yo lo estoy haciendo, yo lo estoy haciendo, señor Salazar. Justamente por eso. Lo estoy haciendo, ¿sí? Yo considero que lo estoy haciendo, y que tengo errores, como cualquiera. Muy bien, pero tres meses ha permitido que este hombre explote a tus hijos. No los exploto. Ah, no, 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 no. Tú no te quieres pie, no los exploto. En ningún momento exploto. Una cosa es saberse ganar el peso desde chiquito, para mí no quiero que anden de vagos. Tres, a sus mantenidos, lo que es. Yo los cuido, ¿eso es malo? Tu pretexto. Es malo. ¿Eso es malo? Es malo. No, eso no es malo, señorita. No puedes trabajar. ¿Un niño no puedes trabajar? ¿Sí puedes pegar? No, no, no. Eso es malo, señorita. No puedes trabajar, pero sí puedes pegar. Silencio. Perdón. No, eso no es malo. Eso no es malo. Muy bien. Es una vergüenza tan grandota y tan inútil. ¡Loco! ¡No te da vergüenza, flojo! ¡No, no lo vivo! ¡No lo vivo! ¡No lo vivo! ¡No lo vivo! ¡Pero no tienes derecho! ¡No tienes derecho a explotar a los niños! ¡No tienes derecho a explotar a los niños! ¡No lo vivo! ¡Los niños son unas queaturas que merecen respeto! ¡No te verás respeto! ¡Merecen respeto! ¡No el respeto! ¡No el respeto es explotación! ¡Y yo en este instante sí te denunciaba! ¡Cómo ves! ¡Haz lo que quieras! ¡Cómo ves! ¡Yo no tengo miedo! ¡No tuviste infancia, papacito! ¡Mucha! ¿Tú no la tuviste? ¿No tuviste? ¡Tengo sus hijos y tengo su respeto! ¡Pero es un respeto de sus hijos! ¡Una aplausa! ¿Van a ver el que te toca la vida? ¡Así eres! ¡Bien! ¡Muerdes la mano que te da de comer! ¡Eso es lo que eres! ¡Y tú! ¡Ay, señores! ¡Esto es lo que viene! ¡Las sorpresas que ha preparado Paul en este programa! ¿Para qué quieres llevarte tú a sus hijos? ¡Para darles una mejor calidad de vida! ¡Para darles una mejor calidad de vida! ¡Para darles una mejor calidad de vida! ¿Y cuál es la mejor calidad de vida que tú le das a Ana Karen? ¡Una buena! ¡Buena, señorita Laura! ¡Yo salgo todos los días a vender tamales! ¡Ajá! ¿Y con quién dejas a Ana Karen? ¡Pues mire, la dejo sola y a veces Edgar le echa un ojito! ¡Ajá! ¡O sea! ¡Ella sabe que el hombre explota a los hijos de ella! ¡Para los míos no! ¡Y quiere a los tuyos no! ¡No, no, señor! ¡No, a los míos no! ¿Qué pasaría si te digo, porque esta es más desgraciada que la otra? ¿Qué pasaría si te digo que tu hija ya me contó todo? ¿Qué es todo, señorita Laura? ¿Qué es todo? ¡Lo entiendo! ¿Qué es todo? Por ejemplo, ¿qué te acuestas con él? ¿Yo? ¡Yo! ¡Yo! ¡Ya resulta! ¡Tú cállate! ¡Ya resulta! ¡Ya resulta! ¡No lo quieres, no! ¡No lo quieres! Segundo, que él la explota en el mercado! ¿A mi hija? ¡Sí! ¡No, no lo creo, señorita Laura! ¡No lo creo! Vamos a hablar con Ana Karen, perdón. Vamos a hablar con Ana Karen. ¡Tu hija está acá! ¡Adelante! ¿Dónde estamos? Ana Karen tiene 10 años, Estelita. Sí, mi querida Laura. No es... ¡No quiero vivir con mi mamá! Ya no quiere estar con su mamá. Ahorita te va a platicar. ¿Ya no quiere vivir con tu mamá? No, es una mamacita. ¿Por qué no quiere vivir con tu mamá? Dile todo lo que me acabas de decir. ¿El señor que está ahí, Edgar, te explota? Sí. ¿Qué te hace? Una central de abastos a vender. ¿Te manda a la central de abastos a vender mientras tu mamá trabaja? Va a recoger la basura. ¿Te hace recoger la basura? Y yo con el dinero, él me lo quita. Él te quita el dinero. Ellos están tramando algo, ¿verdad? ¿Qué están tramando ellos? No sé. ¿No sabes qué están tramando? Él tiene una relación... Edgar trabaja... Tiene una relación muy cercana con tu mamá, ¿verdad? Es cierto que tu mamá te pega. Calles. Platícame lo del... ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Dile la verdad! Él le mete muchas ideas. ¿Que le mete ideas a tu mamá? ¿Qué ideas le mete? Dice que ando de loca con mis compañeros. Que tú andas de loca con tus compañeros. Es una niña. Dile lo del pan lo mismo. Eso dice... ¿Y qué pasó con el palo que dice la psicóloga acá? El otro día que se asomó por la ventana... ¡Sal! ¡Mira! ¡Sal de acá! ¡Sal de acá! ¡Sal de acá! ¡Porque me vas a sacar! ¡Porque me vas a sacar! ¡Agárralo a ti! ¡Porque me vas a sacar! ¡Te mato! ¡No me importa! ¡No me importa! ¡No me importa! Tú le tienes mucho miedo a él, ¿verdad? ¿Por qué le tienes miedo? Porque me dice que si yo le digo a mi mamá o le digo a otra persona... ...ya no voy a volver a ver a mi mamá y le va a hacer algo a mis hermanos. ¿Ella, él, te pega? A veces sí. ¿Con qué te pega él? Te jala el cabello. Te jala el cabello. ¿Qué relación tienes tú con tu papá? Yo no... Hace un año que no lo veo. Tú quieres mucho a tu papá, ¿verdad? Sí. ¿Tú quieres irte con tu papá? Lo extraño mucho. ¿Lo extrañas a tu papá? Ven acá, princesa. Hace un año que no lo ves, ¿verdad? Ven, ven. Bien, quédate con él. Sí, sí, claro que sí. Y acá se habla con pruebas. Imágenes, imágenes exclusivas de estos cochinos en un hotel. Adelante. ¿Por qué la cámara? ¿Por qué? Oye, pero... Vete. A ver. Vete. Tú me dijiste que no lo querías. Tú me dijiste que no lo querías. No, 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 no. Ya no me querías. Mira, no te quiero, no quiero que te muerda. Si me voy, tú ya te dijiste. ¿Es el de aquí que me quede en tu mamá? Si me voy. No, por eso, por eso. Llévatelo. Nos queremos. Llévatelo. Nos queremos. Silencio. Primero silencio. Cállate la boca. ¿Cómo permites que le hagan eso a tu hija? Yo no sabía, señorita Laura. No sabía. No sabía. No tenías idea. No, señorita Laura. Ah, ¿y tú para qué te ibas a llevar a los hijos de ella? Para explotarlos. No, señorita Laura. ¿Cómo crees? ¿Por qué tanto interés en quedarte los hijos de ella? No crees, señorita Laura. Muy bien, o sea que no te los ibas a llevar para explotar. ¿Por qué tanto interés? ¿Para qué te los ibas a llevar? ¿Por qué tanto interés? ¿Me los iba a llevar para darle una mejor calidad de vida, señorita Laura? ¿Para qué tanto interés? ¿Para qué tantito amor que no tiene su casa, señorita Laura? ¡Ay, cállate! No sabes nada. ¡Conmigo iban a salir a ser! ¡Silencio! ¿Una madre? Una madre, señorita Laura. Estela, que diga la niña de espaldas, obviamente. Sí, sí, Laura. ¿Cómo es su madre? Mi vida, describe, por favor, a tu mamá y platícales un poco cómo te lastima y cómo te golpea. Y diles un poquito lo del palo, porque no lo alcanzó a decir, Laura. ¿Cómo es ese señor? Es que ese señor le metí ideas y le dice que yo ando de loco con mis compañeros. ¿Y qué te hizo con el palo? El otro día que me vio de la ventana, vio que venía con un compañero. Llegué a la casa y me dio con el palo hasta que lo rompió. ¿Hasta que lo rompió? ¡Hasta que lo rompió! Hasta que... ¡Esa es la buena madre! ¿Tú quieres estar con tu mamá, mi vida? No, yo ya no quiero estar con mi mamá. Fue lo primero que me dijo, Laura. Ella ya no quiere estar más con ella. Pero vamos a una pausa. Porque yo, señoras y señores, he logrado algo muy difícil de lograr. Alguien está acá. ¡Pausa y volvemos! ¡No se muevan, no regresamos! Laura, tú estás pendiente de todos. Laura, nos llenas de orgullo y pasión. Laura, nosotros te damos las gracias por ayudarnos a dar... Tú estás pendiente de todos. Laura, nos llenas de orgullo y pasión. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Por favor! ¡Tú traes, infeliz! ¡Tú traes, tranquilo! ¡Tú traes, tranquilo! ¿Por qué maltratas a mi, infeliz? ¿Por qué lo maltratas? Tranquilo, tranquilo. ¿Por qué lo maltratas? Tranquilo, tranquilo. ¿Por favor? ¿A qué vienes? ¿Te volvías a traer dinero? ¿Esto es lo que deberías hacer? ¿Eh? ¡Esto es terrible! ¿Este es su problema? ¿Y a ustedes llevarán a mis hijos, por caridad? Me los voy a llevar. ¡Caya! 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 Ok, váyate. Hágalo por mí, por favor. Por mí hágame ese favor. Ok, controles, se lo ruego. Muy bien. Tú tienes un amor muy grande por tu hija, ¿verdad? Sí, señorita Laura. ¿Tú pensabas que ella... Tú no tenías idea de lo que estaba pasando? No tengo yo un año que no la veo a mi niña. Ella no te la dejaba ver. Quiero que veas lo que ella y él hacen con tu niña. Yo te pido, por favor, nada de violencia, ¿ok? Yo sé que provoca pararse y agarrarlo, pero me perjudicas y nos perjudicas a todos. Vamos a hacer esto a través de la ley. Para eso hay leyes. Hay códigos y estamos acá con abogados y Ministerio Público para resolver este tema. Adelante. Ay, Dios mío, no te alteres, ¿ah? Por respeto, esto lo puedo... Adelante con las imágenes. Apúrate, 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 apúrate. ¿Eso es lo que querías? Muy bien. ¿Cómo te la vas a llevar? ¿Y así quieres a los hijos de la señora? Estás mal. Están operando las dos. ¿Qué te quieres llevar a los míos? ¿Eh? ¿Qué te quieres llevar a los míos? No te llevas ni mugre, infeliz. Sí, me voy a llevar a ti. ¿Eh? Dime, vételo. Voy a llevar a ti. ¿Eh? A ti estoy yo. ¿Eh? A ti estoy yo. A ti estoy yo. A ti estoy yo. Acá tú no te vas a llevar a nadie, desgraciado. ¿Ok? Ok, acá no te la vas a llevar. No te la vas a llevar. ¡Aquí está tu papá! ¡Aquí está tu papá! Muy bien, usted se va a quedar con su hija y le pido, por favor, que se quede aquí con Estela. Vamos a hacer un acta con la abogada. La abogada rogaría a la abogada que pase, por favor, a esta sala para ver qué acciones legales va a tomar con el papá de esa menor de edad, que él como titular, como padre, puede ejercer las medidas. O sea, que rogaría que se sienten allá. Ahora, si ustedes piensan que acá terminó la historia, señores, acá empieza, acá empieza. Lo que tengo acá a continuación no es como para agarrarlo, no sé, esto ya es para cadena perpetua, menores de edad, niñas explotadas por él. ¡Pausa y volvemos! ¡No se muevan, no eres amor! Laura, tú estás pendiente de todos. Laura, nos llenas de orgullo y pasión. Laura, nosotros te damos las gracias. Laura, tú estás pendiente de todos. Laura, nos llenas de orgullo y pasión. Porque aquí depende de nosotros, señores. Este programa educa porque les muestra la realidad y les dice a ustedes, a todas mis mujeres, hay que levantar la voz porque si no somos cómplices. Miren lo que pasa con Nelly. Adelante. Aquí están tus... chamacos que no sirven para nada. ¿Por qué no sirven para nada? Ya no es el... dinero que salió, ya no es el... Ellos no te meten. ¿Por eso ya no es el... dinero que nos dieron? ¿Por eso ya no es el... dinero que nos dieron? ¿Por eso ya no es el... dinero que nos dieron? ¿Por eso ya no es el... dinero que nos dieron algo, ¿no? Déjalo te dar. ¿Eh? Déjame irme. ¿Por eso no te vas? ¿Me vas? Mira, un hombre, no se trata de la mujer así, a ella no se le maltrata, ni a una niña malto, ni a una niña malvito perro, ¿eh? ¿Cómo vives en tu casa? ¿Cómo vives en tu casa? ¿Eh? Ah, en tu casa de vivir tu perfecto, en tu casa. Siéntate, por favor, siéntate. A una niña menos, por eso, en tu casa. Fuera mi hermana te hubiera matado, perro. Fuera mi hermana te hubiera matado, ¿me entiendes? Sí, pero lástima que no lo eres, lástima que no lo eres, muy bien. No lo eres, por eso, no lo eres, por eso. Muy bien, calma, por favor, le suplico al público que mantenga la calma. Yo sé que es indignante, yo también estoy indignada, estoy haciendo una respiración yoga para no agarrarme y tirarme encima. ¿Por qué aguantaste todo eso? Siéntate, Laura, por eso vengo a darle a que usted me ayude, ¿no? Para que me ataque más. Porque te gusta, porque te gusta, porque te he corrido cuántas veces, cuántas veces más si me gustas. Ey, si no me amenazas, lo peor de eso es que me amenazas con mis hijos y sabes que por mis hijos doy la vida y tú lo sabes. Y tú lo sabes, que por favor no podemos llevar nada, estás hablando de coherencias. Parece que la droga te afectó. Ya te dije, ya te dije. Estás hablando de coherencias. Muy bien, acá nadie se lleva nada porque para eso están las autoridades. Y aquí, a diferencia de otros países, está el DIF, que protege a los menores de edad. Interesante. Demóxen como tú, ¿ok? Muy bien. ¿Quién es Karen? 18 años. ¿Quién es Karen, 18 años, cuyo hijo estás vendiendo? ¿No sabes quién es Karen? ¿No tienes idea de quién es Karen? No sé. ¡Que pase Karen, adelante, 18 años! ¿No te acuerdas de mí? ¿No ibas y me robabas mis cosas para comprarte tu p*** de vicio? No, no, grabe de lo que había sacado. ¿No te acuerdas de mí? ¿No te acuerdas? ¿No te acuerdas de mi hijo? ¿No me robas mis cosas que yo? ¿No te acuerdas de mi hijo? Yo nomás te pedía dinero, yo nomás te pedía dinero. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por eso? ¿Por qué te la robabas? ¿Por qué? ¿Para salir de la pusilidad de donde vivimos? ¿Y qué? No tienes vergüenza. No tú cállate, tú cállate. Por eso, por eso. ¿Mantenido? Mantenido, te robabas el dinero. No tienes vergüenza. Cállate, tú cállate. Por favor, tranquila. Nada de groserías acá, por favor. Ya déjame en paz. ¿Por qué vivías con este viejo asqueroso? Me tiene amenazada, me quiere quitar a mi hijo. Dice que si me voy, yo lo dejo, me lo quita y lo va a vender. Nadie puede vender a tu hijo. Nadie puede vender a tu hijo. Me lo quiere quitar, no lo dejes, por favor. No voy a permitir que te lo quite. Adelante con las imágenes. Sí. Adelante con las imágenes. Deslaciado. ¿Qué me pasa sin miedo? Lárgate, déjame hacer mi vida, por favor. Mira, hay una persona que quiere contigo. Ya te vio, ya te vio, te vio jovencita. Ya soy el señor tan grande, yo necesito dinero. Ya lárgate, por favor. ¿Por qué no te pudo mantener la otra? No, la otra, esa a ti te vale. Te preparo el dinero. Yo quiero vender, yo te dije, que yo quiero dinero. No me das dinero, te va a dar. Lárgate, por favor. Lárgate. Voy a vender ese camargo. Voy a venderlo. Es lo que le dicen. ¡Feliz! ¡Feliz! Y tú también. Yo no voy a vender. ¡Feliz! ¡Feliz! Ojalá y nunca tengas una hija que tenga que pasar lo que sea! ¡Feliz! 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 Yo sufrí desde chica, señora, por favor, ¿qué pasa? Yo sufrí desde chica, mis padres me golpeaban, mi mamá cuando se separó, conmigo se desquitaba, se separaron y me metí a las drogas, era mi camino fácil, mi primer pareja me golpeaba, mi embarazo, todo mi embarazo me golpeaba. ¿Qué edad tenía cuando te embarazaste? 15 años. 15, es una chiquita, obviamente no estudiaste nada. No, es que el camino es más fácil, pero creo no. ¿Y por qué te metiste con este hombre? Porque él me dijo que me iba a apoyar, que iba a hacer todo lo posible para que yo saliera adelante y dejara todo atrás, todo lo que había hecho. Y yo confié en él, yo le di mi casa y sí, poco tiempo me estuvo atendiendo a mi amigo, pero de repente llegaba y me pegaba, me quitaba mis cosas, yo lavo ropa ajena para comer, mi hijo y yo, trabajo en varios lados. Y él llega y todo me quita y si no tengo dinero se roba mis cosas. Se roba tus cosas, o sea, explota a ti, la explota a ella, explota a la hija de ella. A ver, Estela, ¿qué está pasando con el papá de Ana Karina? ¿Qué dice la abogada? ¿Qué demanda vamos a poner en este instante en el DIR? Perdón, en el Ministerio Público. Por cierto, tenemos muchísimo material de los casos resueltos, ¿verdad, doctora? Tenemos mucho material de los casos psicológicos y los casos legales, porque ustedes dirán, ah, acá no va a pasar nada. Vamos a partir de la próxima semana a sacar todo el material de qué pasa con estos malditos a la hora que salen de acá. Pero vamos, ¿qué vamos a hacer, Estela? Mira, básicamente le está recomendando a la abogada que sí se puede llevar ahorita a la nena y exigir la guardia y custodia, ¿verdad? Vamos a solicitar la pérdida de la patria, porque está por la mamá. Se va a presentar un acta por la violencia familiar de la que fue víctima la niña. Él va a denunciar la explotación laboral, porque la mamá tiene algún grado de participación. Sí, obviamente la mamá está cómplice. Así es. Y a él, al maldito, al desgraciado, al perro, ¿qué le vamos a hacer? Claro, sí. Entonces ahorita a Noel nosotros le sugerimos que se lleve a su hija, toda vez que no haya un juicio ganado por parte de la señora, él no cometería ninguna conducta y que en este momento se lleve a su hija para evitar que siga haciendo. En el momento de ayer, te estoy preguntando otra cosa, por favor, escúchame, te lo suplico. ¿Qué vamos a hacer con él? Lo vamos a denunciar, ahorita lo vamos a denunciar. Sí, te pereces eso y más. Eso y más. Muy bien, muy bien. A él lo vamos a denunciar y obviamente muchos de ustedes pensarán, acá terminó. Acá comienza la historia. Hay mucho más respecto a este desgraciado maldito. No saben lo que tengo a continuación. Pausa y volvemos. No se muevan, no regresamos. Laura, tú estás pendiente de todos. Laura, nos llenas hoy mucho y pasión. Estás pendiente de todos. Laura, nos llenas hoy mucho y pasión. Sí, señorita Laura, no tengo derecho a enamorarme. No tengo derecho a esperar a alguien o me tengo que quedar a esperar a mi marido hasta que él se lo antoje. No, perdón, perdón, pero yo soy joven, soy bonita y por lo tanto voy a rezar mi vida. Está bien. Bien. Así como hay en todos lados, mujeres que son un ejemplo, así en todos lados hay mujeres que dan asco. Perdóname, perdóname, perdóname. Le respeto tu punto de vista, pero no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, mi amiga. La bonita, ella, mami. ¿Sí? La bonita, ella, chécate la calidad y chécate el puercazo que tiene. No te vienes. Tú, pero tú. Y así me amo, así me quiero. Prefiero que te guste ella, que te guste yo. Y así me viendo a mi hija por encima de todo. Joder, es una poca. Joder, joder, joder. Y muy bien. Ella defiende a su hija así como sea, lo acaba de decir. Y tú nunca defendiste a tu hija. Sí la defendí. Nadie tiene por qué decir que uno no se puede enamorar. Pero no de un desgraciado como este, ¿verdad? Muy bien. ¿Quién es Estefanía? ¿Quién es Estefanía? Que pase adelante, Estefanía. Adelante. Ven acá, princesa. Señorita Laura, ayúdese, por favor. Señorita Laura, ayúdese. Ven. Siéntate, por favor. Córrate un asiento, por favor. Córrate un asiento. Muy bien. ¿Cómo conociste a este monstruo? En un anexo. ¿Por qué te metieron? ¿Por qué empezaste a drogarte a los ocho años? Porque he tenido una familia muy desunida. Sí, pero drogarse a los ocho años. Eras una niña. ¿Cómo aprendiste lo que era la droga? ¿Ocho o nueve? A las ocho, ¿verdad? Sí. A las ocho, ¿verdad? Sí. Muy bien. Mátame. Muy bien. Silencio. Pase el favor. Sí, obviamente, pero no voy a ir presa por una basura como tú. Prefiero que te juzgue la justicia. No le tengo miedo a la justicia. ¿Ok? Y Dios que está allá arriba. No le tengo miedo a la justicia. Muy bien. Silencio. Ocho años empezaste con las drogas. Sí. ¿Por qué tan chica? ¿Tenías problemas? Sí, mi mamá siempre me llevó con mis tías a vivir con mis tías. Siempre estuve viviendo con mis tías. Me pegaba, me humillaba. Pasaste muy mal. ¿Cómo? Entonces, ocho años. ¿Qué pasó a los nueve años? Violaron. ¿Quién abusó de ti? ¿Quién fue? El sobrino de una de mis tías con la que yo vivía. O sea, tu primo. Tenías nueve años. Muy bien. Luego alguien te creyó, denunciaron. ¿Pasó algo? Yo le tuve mucha confianza a mi prima. Vi que escuchó y fue cuando me pusieron un poquito de atención. Ahí te lo denunciaron. Nunca procedió el acta. Nunca procedió el acta. La denuncia. Esa es la justicia en América, señores. Perú, México, en todos los países. Esa es la justicia. Nueve años abusada, libre. Una mujer intachable, presa. Ojalá que mañana ese juez haga justicia. Porque de verdad, me voy a Juárez. Y me planto en huelga de hambre, si no la libero a Ana. ¿Estamos claros? Muy bien. ¿Por qué no te metiste con un anciano a los 12, 13 años? Porque yo en el Vila de Apoyo que nunca he tenido de mi papá. Yo nunca he tenido a mi papá a mi lado. Pero, Lesslie, yo no te daba de comer. ¡Ya cállate, ya! Yo te daba de comer, tú llegaste bien mala al anexo. Yo te apoyé, te tomé ropa. Porque ya me estoy perdiendo la paciencia. Y él estaba yo en el anexo. Y él me dijo que me iba a ayudar con el problema de las violas. ¡Silencio! Que se callen porque lo voy a matar, pola. Te lo digo, ¿ah? Me olvido que es horario familiar y me paro y lo mato. ¿Ok? Bien. Te metiste con él. ¿Qué pasó? Él me dijo que me iba a ayudar. ¿Cuántos hijos has tenido con él? Tres. Tienes 18 años y ya tienes tres hijos. Por su culpa mi bebé se murió. ¿Se murió? ¿Cómo se murió? Un día llegó a la casa. Me pidió de comer y yo no tenía nada que darle. Porque él no me daba dinero. Me golpeó hasta que vio que ya no pude. Se salió, agarró a mis niños y me fui. Me tuve que quedar a dormir en un micro. Desperté mi bebé y ya estaba muerto. Bien. Para ti eso fue muy duro, ¿verdad? ¿Y por qué no te fuiste? No tenía dónde ir, no tenía dónde huir. Mi mamá siempre me ha echado de la casa. Con ella no cuento para nada. Y si hace algo, siempre me lo echa en casa. Olvídate de tu mamá. Olvídate de tu mamá que no ha sabido darte el amor que tú realmente necesitabas. Mírame. ¿Te gustaría ser mi hija? Sí. Ella vive conmigo, no te la puedes llevar. Ella vive conmigo. No importa, no importa. Es mi mujer, es mi mujer y me la voy a llevar. Tú tranquila. Es mi mujer, es mi mujer. A partir de hoy, antes tendrá que pasar sobre mi cadáver para tocarte. Muy bien. Que pase la abogada al ser para denunciar a este desgraciado. Y que venga la seguridad. Que pase la seguridad porque lo vamos a denunciar a este maldito ahora. Ríete, ríete. No me importa, 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 no me importa. Ríete. No me importa, no me importa. Vamos a ver lo que te va a pasar. Maldito desgraciado. Muy bien. Y que salga esta mala madre de acá. ¡Fuera! ¡Fuera! ¿O qué? ¿O qué? ¿Por qué, Laura? Por desgraciadas como tú existen, maldita madre. Claro que no. Salga acá. ¡Fuera! 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 ¡Muy bien! Ella perdió a través de un proceso que vamos a iniciar, va a perder la patria potestad de su hija. ¿Qué dice Ana Karina, Estela? Ya, ya está muy tranquila. ¿Qué dice Ana Karina? Bueno, está totalmente diferente de como yo la recibí. Ya no se le salen las lágrimitas como viste, que se le salían solititas. Está muy contenta. El papá, de verdad, que es una muy buena persona. Y yo espero en Dios que su pareja también, porque es en donde le he estado como cuestionando más, ¿no? Porque, bueno, la pareja tiene que aceptar. Muy bien, ¿qué dice el señor? Él se la va a llevar. Estelita, yo quisiera que tú le des todo el apoyo. Por supuesto. Ella me ha dicho ahora que la lleve. No te escuché, perdón. Ella, mi esposa, me ha dicho que la lleve. Que es una buena mujer. Una mujer que quiere. A los hijos del hombre es una buena mujer. Sí es, Laura. Y vamos a darle ayuda. Por supuesto. Yo sé que tú estás en momentos difíciles. Vamos a ver cómo podemos ayudarte para un trabajo. Exacto. Quisiera que le den a esta niña una computadora y una beta para que pueda estudiar. Que nosotros nos hacemos cargo de la educación, porque también pasa a ser como si fuera mi hija. Tú también me quieres como mamá y hoy quiero tener muchos hijos. Gracias, Laura. A ver, a ver. También me quieres como mamá. Dame un abrazo. Te quiero mucho, mucho, mucho. Y a tu mamá se dará cuenta de los errores. Aquí está tu computadora. Sí. Aquí está tu computadora. Sí. Muchísimas gracias. Y yo estoy acá para ayudar a mis chicos de México. Gracias.